Es imprescindible que se traigan los contratistas mi adiós de acá y hoy en día ni un almuerzo compran en estos restaurantes. En horas de la mañana de este lunes, habitantes de la vereda Los Laureles del Corregimiento del Centro protestaron frente a las instalaciones del aeropuerto Yariguíes. En diálogo con personal administrativo, la comunidad pedía contratación de mano de obra local. Desconoce a las comunidades. Acá he venido manifestando desde hace ratos, todas las obras que se hacen en el aeropuerto no son socializadas. Hay un plan de manejo de residuales del aeropuerto al que se debe cumplir y nos ponemos a leer este plan de manejo del aeropuerto y no lo están cumpliendo con las comunidades. El día de hoy, desde el día viernes, le manifestamos al aeropuerto Yariguíes las inconformidades que tenemos hoy acá en el tema laboral, el tema empresarial, de que no le dan participación a las comunidades. Los habitantes de este sector rural de Barranca Bermeja señalan que parte de las obras que se realizan en el aeropuerto no se socializan, por lo que reclaman la responsabilidad social empresarial con esta comunidad. Mandan lín, pero esos lín son con la plataforma del SENA. Usted sabe que aquí en el corregimiento del centro todas las personas, las hojas de vía las tienen postuladas por la plataforma de Cafaba, porque Cafaba ha sido la caja de compensación que nos ha brindado en el territorio expectativas, que siempre tiene un lugar adecuado donde la gente pueda ir y todo es gratuito, todo es transparente también. Y por eso nosotros al tema del INES no le jugamos, porque hace más o menos tres, cuatro meses hubo una oportunidad para un vigilante y esa oportunidad de ese vigilante se convirtió en un problema porque la gente manifestó de que no estaban conformes con ese proceso como lo estaban haciendo. Por eso piden a parte administrativa del aeropuerto Yariguíes que cumpla el plan de manejo, mismo que había quedado pactado y que hoy aseguran no se ha venido llevando a cabo. Además, que se dé solución a personas que tienen sus viviendas en la parte posterior y que se han visto afectadas por las aguas lluvias. Pues nosotros toda la comunidad nos hemos afectado porque hay un plan maestro que fue autorizado para la remodelación en el aeropuerto, en el cual el plan maestro exige que se ha socializado toda clase de actividad que se realice en el aeropuerto. Y también revisar el tema ambiental y de coyuntura de los impactos que le generan a las comunidades alrededor del aeropuerto. Y ha habido total desconocimiento por parte de la administración del aeropuerto. La Junta de Acción Comunal se ha acercado varias veces a solicitar de que se socialicen las actividades que se realice. Y el día de hoy pues estamos aquí en una protesta pacífica reclamando el derecho a la participación, tanto en el tema de empleabilidad, el tema de bienes y servicios, y también unos impactos que están generando a las comunidades aledañas en el tema ambiental. Nosotros como comunidad estamos abiertos al diálogo y a la concertación, aquí estamos en una protesta pacífica, en las cuales estamos exigiendo la presencia de alguien del aeropuerto que tenga voz y voto, porque la administradora dice que ya no tiene voz y voto para tomar decisiones. Enlace Noticias, intentó una respuesta por parte del aeropuerto Yariguíes, pero quienes llevaron a cabo el diálogo con la comunidad, señalaron que no están autorizados para dar ningún tipo de información. Los habitantes esperan que esta problemática se solucione y se dé contratación de la mano de obra local. Usted no quiere llevar el pan a la fiesta.